¡Suscríbete! 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 ¿Eso es un sí? ¡Suscríbete! ¿Queréis saber cómo sigue? Saliendo de aquel antro me encontré en un antiguo ligue Sí, tío, y lo buena que estaba Y cuando la drogada me invitaba, yo no supe decir nada Nos metimos todo su éxtasis Luego en su casa, borracho sin frenos Y llevaba tatuada en la espalda la muerte No recuerdo que decía, dame fuerte, dame fuerte Después de nuevo, apurando la ginebra Me dijo la botella, convéncela y que lo haga ella Me íbamos a la calle, miramos macho Tengo un juega que me temía en el bebé y estás conmigo No le conté nada hasta el final La pobre iba fatal, éramos zombies en el rabal Saqué la pipa que me ardía en la tripa Y me dije, vas a hacer lo que te he dicho O te mato aquí, el ingenio Fue la última vez que vi ese culo Y fue entrando en el portal de ese capullo Ella llamó, él miró por la mirilla Un minutito le dijo a ella mientras sonreía Y cuando abrió Eso fue lo que pasó Siempre, siempre que lo hizo por amor Amor de máster, amor sin miedo al dolor No ser chivo odio la chica no ser chivo Sabéis por qué La chica no va a a a a ah No ser chivo odio No ser chivo odio ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!